Mi nombre es Pablo, Diego, San Luis, San Rodrigo. Estudador y luchador de la Federación Nacional de la Federación Uruguaya. En este momento me encuentro con que estoy entrenando a un museo y en este momento soy entrenador. Tengo varios chicos aquí entrenándole para que estos chicos puedan llegar a competir afuera aquí en Ecuador y aquí en la provincia, puedan representar a la provincia de Uruguay. Lo que quiero y es un futuro mejor para estos chicos. Y lo que digo es que los chicos ya que esta actualidad está en un, ¿qué puedo decir? Puedo decir que para que los chicos no se puedan perder, no se puedan perder, no se puedan perder, no se puedan perder, no se distraiga. Que viven en este deporte lo más que se pueda hacer a los años. Para que mi padre se pueda hablar. Y los chicos estaban enfocados en darle todo mi tiempo en ellos, en todo lo que yo sé, en dedicarle mi tiempo a aquellos chicos para que ellos puedan perder más y puedan ser campeones aquí en el Estado. Y dándole gracias a Dios por todo lo que se está dando y gracias a Dios a estos chicos tan capacitados para seguir aprendiendo y dándole duro. Ya que tenemos campeones, tengo con notaciones aquí en Ignacio de Team Boxing Mariano. Gracias. 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 Gracias.